Ya empezó. ¿Qué tal amigos? ¿Así? Yo soy Toribio. ¿Sí se acuerdan de mí, verdad? Yo soy como su papá, porque ustedes no tuvieron papá. Entonces, yo les voy a enseñar, les voy a enseñar a cocinar unos dorilocos. ¿Qué necesitamos primero para unos dorilocos? Pues unos doritos. Pero como no me alcanzó mucho, yo compré estos totis. El paso número dos es plato. Dos, los doritos. Y tres, abrirlo, ¿no? Abrirlo, porque si no lo abres, ¿cómo lo vas a echar? Quedamos que con la boca no. Esto es lo que estoy diciendo, es un ejemplo de las cosas que no deben de hacer. O sea, con los dientes no. ¿Qué te pasó? Le fijaste la sangre. Ahora, voy a hacer algo que solamente los adultos podemos hacerlo. En tres pasos. Cuenten. Una, dos, tres. Otra vez. Cuenten. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ajá. Ahí es lo que les decía. Que hay que tener cuidado, porque si no, se caen, se tiran y un doriloco es un bocado. ¿De qué sigue? El limón. Mmm, mmm. Limón. Limón. Las cosas que a mí me pasen son para que ustedes las aprendan. Entonces, venimos así. Lejos, lejos de tu cara. Mucha, mucha sal. Mucha, mucha. Acá, acá, acá. ¿Qué hago? Ahora, los siguientes son cacahuates. ¿Qué son los cacahuates? Semillas doradas. Ah, ¿verdad? Entonces, como no me alcanzó para cacahuates, traje las semillas doradas, que son pepitas. Entonces, ¿ya le ponemos? Ya. Y lo ponemos, lo adornamos en forma estética. Vamos a echarle ahora la salsa. Mucha. Tengan cuidado, porque en la salsa, le echan todo lo que quieran. Revisar, ¿por qué? Ya, lo siguiente es echarle, pues, maíz hervido, o sea, esquites. Algo muy importante, amigos, es la seguridad. Entonces, tienes que abrirlos de lejos. De lejos. No te vayas a picar a la cara. Así, le ayudas a hacer todo. Porque es bien importante que los esquites vayan, pues, adornando, ¿no? Que vayan adornando todo lo que están. Entonces, un verdadero doriloco, ¿qué debe de llevar? Limón, salsa y esquites, ¿no? Así, para que les quede bien. Y una vez que ya están listos nuestros dorilocos, ya accedemos a comer. Porque si tú no los pruebas, entonces no los puedes recomendar. Y yo lo que voy a hacer, comerlos. Para demostrarles que están bien ricos nuestros dorilocos con frijol. Dorilocos con frijol. Mmm. Ya, córtalo, güey, se me cayó un diente, güey. Bueno, la lección de esto es que no coman chucherías, porque pueden perder los dientes. Amigos, casi mis hijos, los quiero. ¡Veo ya! ¡Veo ya! ¡Veo ya! Gracias por ver el video.